La presidenta del Consejo Nacional Electoral confirmó que los cortes de energía no afectarán los comicios el 21 de abril. Además, las elecciones en tres países están canceladas por temas de seguridad. A esta hora nos contactamos con Lucía Clavijo para que nos cuente más. Hola, Lucía. ¿Qué tal en estudios? En efecto, el regreso de los cortes de energía preocupa al Consejo Nacional Electoral a cinco días de la consulta popular. Según Diana Tamahín, el gobierno ha garantizado que sí habrá luz el domingo, sin embargo, se reunirán en las próximas horas para definir planes de contingencia. En cuanto a las elecciones en México, Israel y Nicaragua, confirmó que estarán suspendidas debido a temas de seguridad. Pero más detalles les cuento en el siguiente reportaje. Que el gobierno tome las acciones necesarias para que el domingo 21 de abril no haya cortes de energía es lo que se pide desde el Consejo Nacional Electoral, pues el anuncio de desconexiones en el país llega cuando faltan apenas cinco días. Y aunque Diana Tamahín confirmó que ese día se garantiza el suministro de energía a escala nacional, detalló que sí se reunirá con el Ministerio del Ramo para definir planes de contingencia. Como estamos a la expectativa de lo que pase con las lluvias, que son los que nos dan la posibilidad de tener energía, o los ahorros que se puedan tener en estos días para garantizar, no podemos nosotros descuidar. Según las autoridades, los racionamientos ponen en peligro todo el trabajo realizado hasta ahora. La pelota está en la cancha del gobierno nacional. Una vez que comienza el proceso de conteo de los votos de los miembros de las juntas de aceptor de votos, no pueden haber apagones. En todo caso, si se presentaran cortes, las actas serán enviadas al centro de procesamiento. Pero este no es el único detalle que se presenta ahora. El CNE también ha decidido suspender las elecciones en México, en donde están empadronados 1.300 ecuatorianos, y en Israel, en donde lo están 298 por temas de seguridad. Hemos agotado todas las posibilidades de garantizar el derecho al voto. Estos esfuerzos que se han hecho no son viables de aplicar, pues el factor que tenemos en contra y no podemos contra aquello, es el factor tiempo. Ambos se suman a Nicaragua, que se encuentra en dictadura. Además, la entidad realizará conteo rápido en estos comicios, tras la aprobación del pleno. Lo haríamos efectivamente con todo nuestro personal que tenemos ya desplegado en las delegaciones, básicamente con los coordinadores de mesa, tendríamos que activar nuestro software. El CNE recalcó que este conteo no requerirá de recursos adicionales, sino del presupuesto ya aprobado. Para finalizar, contarles que aproximadamente a las 10 o 10 y media de la noche del domingo se espera ya tener una tendencia con respecto a si gana el sí o no en las 11 preguntas. Con esta información, regreso a Estudios. Muy buenas tardes.